Y agradecemos a todas las personas que se están sumando a este su informativo directo al grano. Luego de evidenciar cómo se está manejando la situación en algunos centros de salud, nuestro compañero José Delgado se trasladó a algunos sectores de la ciudad para evidenciar cómo la ciudadanía está acatando las normas de bioseguridad y el uso de mascarilla. Y esto fue lo que pudimos comprobar. Bien amigos, continuamos aquí en directo al grano. Continuamos en directo al grano. Hay una dama que nos pidió que nos acerquemos. Estamos acá en el Cantón Durán, plena pandemia, midiendo un poco las consecuencias de lo que está ocurriendo acá. Cuénteme. Yo tengo en este mercado demasiada gente perdida. Yo tengo una hija que está en droga, quisiera que por favor me ayuden. Es una hija que tiene dos hijos. Por el amor de Dios, ayúdeme. Ella para aquí en el mercado, se llama Michelle, por favor ayúdeme. ¿Qué le pasa a Michelle? Anda perdida en las drogas ella, ella está demasiada perdida en las drogas. Ella consume H, por el amor de Dios ayúdeme, quiero un encierro para mi hija, por el amor de Dios. Están los chicos perdiéndose en las drogas, miren esta pandemia que hay, por el amor de Dios, ayúdeme. ¿Ni la pandemia le ha parado el vicio? Ahorita los chicos están más perdidos, por el amor de Dios, ayúdeme con mi hija. Por el amor de Dios, la tengo ahí, está demasiado. ¿Cuál es su hija? Ella para en el mercado, no va a la casa. ¿Cómo ir a ver en este momento? Se está. Ahorita yo no sé si ella estará en el mercado porque como ella anda en la calle, tiene dos hijos, la vuelta se lo ha llevado, o sea, el papá. Quisiera que me ayudaran a un encierro porque soy una persona bajo recursos. Ella, el papá, ella acá la ha dejado botada, ella como que de cuenta yo la tengo. Por el amor de Dios, miren esta pandemia, cómo está. Y hay hartos chicos en este mercado viejo, perdidos en la droga, durmiendo. Se necesita ayuda, José, por el amor de Dios. Esta chica está demasiada, hay mucha juventud perdiéndose. Demasiados niños de 15 años, 14 años en las drogas. Si usted debe darse una vueltita en eso, hay demasiada gente perdida por este vicio, José, ayúdeme. Vamos a tomar en cuenta y hacemos un llamado también a la autoridad del cantón Durán para ver cómo podemos ayudar a estos jóvenes que están frecuentando aquí los alrededores del mercado, del antiguo mercado de Durán. Y aquí tenemos a la señora que tiene a su hija, lamentablemente perdida en el mundo de las drogas. Sí, dígame algo. Los muchachos vayan allí a ayudarlos. Allá afuera, ahí nomás, vaya, ayude a la señora. Vamos a tratar de ubicar a la joven, a ver si la podemos... Vaya, ahí ayude, ayude a la señora. Que están perdidas demasiado en la droga. Vamos a ver si con la señora podemos ubicar a la chica que necesita la ayuda. Ella anda por aquí perdida en la droga. Hay demasiados chicos que duermen en la calle. Este mercado lo han dejado botado y ahí es donde ellos se engueco y se meten a dormir ahí. Se meten a dormir ahí en el mercado. Muchachas jóvenes, niños jóvenes, todo, todo demasiado. Se meten demasiado en la droga ahí. Por favor, ayúdenme, que hay bastante gente perdida en la droga, bastante. La situación es que estos chicos se les aconseja, pero... Ellos no entienden, por más que se los aconseja, miren la pandemia, cómo está, cuándo se va a curar la pandemia si no hay un par de las personas, los muchachos adictos en la droga. No hay un par, esto nunca va a parar porque no ponen... Más que todo debe haber un encierro para ellos. Demasiado un encierro. Allí en el mercado viejo, ahí está. Ahí se encierran, ahí en ese mercado de adelante. Vamos a ver a dónde, a dónde. Aquí en el mercado, en el mercado viejo, ahí para ellas. Todo, hay bastante gente perdida, miren esos gentes ahí en la esquina, alcohólicos. Porque son alcohólicos ellos también, hay bastante gente perdida. Lo que nos llama la atención es que ni siquiera temen de que la pandemia les afecte. No les afecta ni la pandemia. Miren, miren los en la esquina cómo están. Mírenlos, todos ellos son una persona que toman. Están en todo, están en la droga, en el alcohol. Ya miren cómo están ellos, miren, miren, que todo esto es una perdición. Aquí se sabe meter mi hija, aquí se sabe meter a mi hija. Mire todo esto. Caballeros, caballeros, buenas tardes. Buenas tardes, ya. ¿Cómo le va? Ahí ya, él. Usted está sin mascarilla, usted es la tercera, caballero, tiene que cuidarse. Está un poco enojado. ¿Usted la ha consejado al caballero? No, yo andé a mi mujer, recién llegué. Le decían que llegué a orir. Yo lo veo que está con el señor. ¿Qué tal? Usted necesitaba sus mascarillas, por favor, póngase la mascarilla, caballero. Por favor, yo aquí, oye, mira, yo quiero decir una cosa este, como periodista. El alcohólico y los gallitos no se pueden morir por el COVID-19. ¿Qué le pasa, señor? ¿Por qué habla así? ¿Cómo no se puede morir? Porque el alcohol mata el virus. Ya, ya, disculpe. Él porque tiene su trauma encima, yo no. Señores, con ese concepto, mucha gente se va a infectar. Si usted no se cuida, va a perjudicar a los gallitos. No se muere el alcohólico y los gallitos, el virus 19, no se muere. Jamás en la vida. Es que él no sabe, él no sabe, este virus es duro, este virus es duro. Es que no viene, no sabe, mira, yo voy a mi casa. ¿Cómo voy a mi casa así? Yo me tengo a bañar. ¿Qué es el virus? ¿Lo que es el virus mata a cualquier persona? No. Le pedimos que se retiren, usted póngase la mascarilla, por favor, porque usted no puede andarse. Yo jamás le voy a usar mascarilla. Porque yo tengo anticuerpo, sé que es anticuerpo. ¿Cómo sabe usted que tiene anticuerpo? Póngase la mascarilla, por su seguridad. ¿Qué sabe? ¿Qué sentido todo? Todo el respeto que usted se me hace. Póngase la mascarilla. Siempre le he visto el respetado como amigo. Pero póngase la mascarilla, es lo único que le decimos, porque la verdad es que mucha gente se puede sentir peligrosa. Disculpe, yo primera vez que vengo por aquí a tomar con mis amigos, primero. Pero yo estoy cubierto. La verdad es que es complicado insistir a la persona que utiliza mascarilla. Vamos a ver acá, y este es el cuadro realmente triste de acá, de muchas personas. ¿Cómo está? El amigo está, ¿qué pasa con la mascarilla? Nada, ya tengo. La verdad es que no se puede hacer la mascarilla. Por su seguridad, caballero. Así no vamos a poder superar a la pandemia, definitivamente. Si no se pone la mascarilla, si la tienen guardada en el bolsillo como que fuera un billete, no se va a poder superar esta situación. Aquí al caballero le estamos diciendo que se ponga la mascarilla por el bien de él y de la familia. ¿Cómo se la pone por aquí? Pero tiene flor, o sea... ¿Dónde venden una mascarilla aquí para comprarle al señor una mascarilla, por favor? ¿Dónde venden mascarilla por aquí? O sea, amigo, por favor, vayas a su domicilio y póngase una mascarilla. Gracias, 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 mayor. Bien. Ahí va otro señor también, sin mascarilla. Tiene una situación lamentable. Y esto estamos hablando en plena pandemia. Estamos aquí, estamos buscando a la hija de la dama. Que lamentablemente... ¿Tiene valor usted, papá? Tiene que tener contenido. Tiene que tener contenido. Sin mascarilla como ella. ¿Qué? ¿Qué? ¿Mascarilla? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué no utilizas la mascarilla? ¿Y por qué? No es para el pueblo. Esta situación lamentable. Y esto estamos hablando en plena pandemia. Estamos aquí, estamos buscando a la hija de la dama. Que lamentablemente... ¿Tiene valor usted, papá? tiene que tener contenido sin mascarilla ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde está la mascarilla? ¿y por qué? no es para el pueblo ¿dónde estamos?